La casa de la familia Garib en Cisjordania ocupada está rodeada por una reja de metal de 8 metros de alto. Para entrar a su hogar deben pasar por una puerta controlada por las fuerzas de seguridad israelí. Desde que Israel ocupó este territorio tras la guerra de los seis días en 1967, los asentamientos judíos se han multiplicado en el entorno de la casa familiar, dejándola como un islote aislado de la aldea palestina de Beit Iqsa. Siempre le he dicho a mis hijos que debemos quedarnos en estas tierras, que esta ocupación llegará a su fin. Ninguna ocupación ha permanecido, no hay ninguna en el mundo que haya durado para siempre. Durante años la casa estuvo rodeada de terrenos de cultivo. Con el paso de los años, el gobierno israelí ha confiscado progresivamente parcelas para permitir la instalación de colonos que dieron origen a lo que según el derecho internacional es un asentamiento ilegal. Nosotros, quienes suponíamos tener un área de 100 hectáreas, que suponíamos vivir en libertad con una tierra espaciosa para la agricultura, ahora nos queda solo esta casa y no tenemos ninguna libertad de movimiento. Los niños ni siquiera tienen espacio para jugar, para respirar. En 2008, la Corte Suprema revocó las medidas de seguridad que reclamaban la presentación de un carnet de identidad delante de una cámara para poder traspasar la puerta de entrada con horarios restringidos. Pero cuando las fuerzas de seguridad estimen que existe algún riesgo, entonces pueden cerrar la puerta a voluntad. Ahora, los integrantes de la familia no tienen acceso a sus olivos que están del otro lado de la colonia, por lo que para cultivarlos dependen de la voluntad del ejército israelí.